Uno de los mitos que más nos venden en la política dominicana es el tema aquel de que el poder hace que tú veas las cosas de otra manera, en el sentido de que esas pasiones tan cotidianas como, por ejemplo, la lascivia, el tema del amor desenfrenado por el dinero, el asunto aquel de sentirte el jefe y sacar pechito, que esas son cosas que una persona que tiene poder, o sea, cuando digo poder me refiero a nivel así ya, un presidente, un vicepresidente, un presidente del Senado, un alcalde, son cosas como que el poder objetiva en las personas y que ya quienes llegan a ese nivel no ven las cosas en función de eso. Eso es mentira, eso es una falacia tan burda y asquerosa. De hecho, ocurre lo mismo que aquello de civilización y barbarie. Ese maniqueísmo que nos lleva a pensar que si tú eres civilizado, tú no puedes ser bárbaro. Sin embargo, cuando tú examinas la Unión Soviética de Stalin, cuando examinas la Alemania nazi, cuando examinas algunos desenfrenos de corporaciones en cuanto al manejo del tratamiento de la calidad de la empleomanía que opera, llegas a la conclusión de que tal cosa no es cierto, de que la barbarie se potencializa a través de los elementos técnicos que nos brinda la civilización. En síntesis, la civilización no hace desaparecer la barbarie, no, la eleva a puntos inimaginados. Esto viene a punto por el hecho de que en el caso de Danilo y Leonel, aún hoy en día es difícil procesar que el resentimiento individual de uno y que la desconfianza del otro haga imposible que dos figuras políticas de tanta influencia y peso se puedan poner de acuerdo en algo tan simple como la meta de cualquier maquinaria política, que es obtener el poder y luego mantenerlo. Leonel Fernández hace unas declaraciones en las cuales él afirma que en el Palacio hay una encuesta y que esa encuesta dice que el presidente tiene apenas un 41% y que Leonel tiene, dice él, un 37%, dando a entender que él está a ley de un empate técnico, o más bien de un error de encuesta que está más o menos en ese margen para vender que está de tú a tú con el presidente. Entonces, ese video que sale de Danilo Medina, en donde él dice categóricamente que el candidato presidencial de la alianza será Abel Martínez, sabiendo Danilo que cuando se habla en este contexto de alianza presidencial se está hablando de un acuerdo en primera vuelta y que lo que se dice es que tiene que ser Leonel, pero él sale en un video que se hace viral diciendo que no, que ese candidato presidencial será Abel Martínez. Vamos a ver el video. Atención producción, colóquenme el video para que usted vea el performance de Danilo Medina y volvemos a continuar con esta reflexión, con este análisis de poder. Recuerden, por cierto, aquí más que los detalles, te revelamos lo que hay detrás. Vamos con el breve video y volvemos. Vamos a ganar las próximas elecciones. La alianza opositora Rescate República Dominicana va a ganar la presidencia. Y Abel va a ser el candidato a la presidencia de la alianza. Porque ahora en febrero aquí va, habrá un punto de inflexión. Usted lo escucha a los, a las personas del gobierno diciendo que van a sacar entre un 65 y un 70 y yo les digo que esperen el 18 para que comparen, porque como estamos hablando de comparaciones, que esperen el 18 para ver qué sacan ellos y qué sacan, qué saca la alianza y qué saca particularmente el partido de la liberación dominicana. Ahí lo vieron ustedes. Danilo diciendo categóricamente que el candidato presidencial de la alianza es Abel Martínez. Esa respuesta no es a Luisa Binader. Esa es una respuesta directa a Leonel Fernández. Y se inscribe en el mismo libreto que hemos presenciado ya en los últimos cuatro años, desde el momento mismo en que Leonel se va del partido y desde el momento en que al otro día Danilo Medina dijo categóricamente que lo hizo mejor que él como presidente. Esto pudiera parecer chisme, pero hay algo que todos nosotros tenemos que lamentar y que la gran mayoría no se ha percatado de eso. Esa crisis económica que se vivió en República Dominicana justo antes de la pandemia. En el año finales del 2018, 2019. Usted haga memoria que no había dinero en la calle, que nada se estaba moviendo, que nada se estaba dando, que ningún proyecto en el sector privado se estaba clausurando. obedecía al temor que tenían los grandes empresarios de República Dominicana, Manuel Estrella, Manuel Corripio, Don Pepín, Rainieri, todos, los bichini, todos ellos, porque estaban a la expectativa de lo que iba a pasar y cuál sería el desenlace del show que montaron o que tenían montado Danilo y Leonel. Ni más ni menos. O sea, ese problema, la incapacidad de estos dos individuos en ponerse de acuerdo arrastró al país a una inercia macroeconómica. Hacer dinero no es un asunto de dinero, no es un asunto de números, es un asunto humano porque es un asunto de confianza. Y como los dos principales líderes de República Dominicana no se ponían de acuerdo, no había confianza en la prosperidad inmediata de la economía dominicana. ¿Se da cuenta usted cómo un lío de estos dos caballeros nos arrastra a nosotros? Usted que es de clase media y que es suplidor de una empresa que tiene contratas con el Estado o que es suplidor de una empresa que depende de una decisión en el Congreso para pasar una ley que se yo que es exenciones fiscales etcétera, etcétera. Bueno, pues todo eso se detuvo porque había que esperar al desenlace de lo que iba a pasar entre León y Danilo. no se puede decir que esto es república dominicana, no se puede decir que es una república bananera porque siendo justo con mi país debo decir que sé que eso también ha pasado históricamente en otras naciones. amarillo que es la fuerza del pueblo Maracayo dijo algo importante Omar está identificado amarillo es pelede amarillo es pelede amarillo sí, bueno, digo verde y amarillo también porque tiene una tipografía amarilla la fuerza del pueblo blanco blanco verde y blanco así es verdad amarillo es pelede el punto es que tú ves a Omar Fernández verde es verde él no tiene esos colores y tú sabes que denota también que Omar Fernández tiene una fuerza tal a nivel de de proyección que no necesita identificarse con otra cosa y domingo sí domingo necesita entonces eso es como que en ese sentido para mí es como una debilidad debilitación de los símbolos de un partido una debilidad muy obvia lo está debilitando totalmente a favor de otro partido exactamente yo creo que su equipo de domingo se equivocó en eso yo creo que la oposición que está haciendo domingo conterías que a mí me parece muy bien porque lo he escuchado puntualmente criticar algunas acciones del gobierno puntualmente y que además me gusta cómo lo hace porque lo hace políticamente correcto digamos pero yo creo que las acciones de la oposición son las que deben de hablar para mostrar una verdadera oposición y no solamente los colores que va a utilizar para representar esa alianza opositora en la cual está yo creo que ahí se se equivoca porque si bien es cierto que es un peledeísta yo lo siento que es un peledeísta a capa y espada tendría que poner o anteponer siempre los colores del pelede que finalmente es el partido que lo ha llevado a donde está ahora y siempre resaltar ese color morado que es fundamental para poder representarte políticamente porque eres de ahí y debes de creo yo defenderlo en ese sentido creo que el equipo se equivocó yo creo que tenía también tantas carencias ese equipo que toman en un spot publicitario que me llamó mucho la atención una frase muy famosa de Matthew Luther King I have a dream ¿se acuerdan? yo tengo un sueño que por cierto antes de ayer se murió el último hijo del tercer hijo de Matthew Luther King murió hace dos días venía a propósito pero ¿cuál es el sueño de Domingo Contreras? el sueño de Domingo Contreras dice literalmente en el spot yo tengo un sueño y es ver a la ciudad de Santo Domingo con un sistema de alcantarillado yo tengo un sueño y lo vuelvo a repetir en la misma lógica que lo hizo Matthew Luther King en aquel famoso discurso de yo tengo un sueño y yo creo que obviamente no fue espontáneo y no fue creado por ninguna de sus partes de su equipo porque eso desde los años 60 y me llamó muchísimo la atención que retomaran esa frase obviamente la castellinizaron obviamente porque no lo dicen en inglés lo dicen en español y me parece ahí una prueba más de la carencia de talento o de creatividad que tiene el equipo de Domingo para poder diseñar un spot publicitario para poder mandar ese mensaje porque mencionar esa famosa frase yo tengo un sueño y lo dice así varias veces yo tengo un sueño de que la lluvia caiga y no inunde la ciudad de Santo Domingo yo tengo un sueño de que el sistema alcantarillado en la ciudad de Santo Domingo sea eficiente entonces me parece que en esas dos partes tanto en la mezcla en la selección de los colores para hacer su línea gráfica como en este caso en un spot publicitario pues yo creo que les faltó talento y les faltó identidad para ser Domingo Conteras ¿Desde cuándo tendrá ese sueño? ¿Desde cuándo? ¿Desde noviembre? ¿Desde cuando se identificó la debilidad del partido de gobierno para solucionar ese problema? Y el propio Abinado dijo señores eso no es un problema que se resuelve en cuatro años ahí empezó a soñar Domingo Contreras con eso él tiene 15 años No, no, no realmente Domingo Domingo Contreras tiene por eso yo digo que es el más preparado de los candidatos porque él tiene él tiene una visión de la capital él tiene planes el problema de Alcantarillado Sí, él ha hecho su planificación ahora que eso sea que eso sea efectivo él era funcionario de la alcaldía de finanzas Sí, Maracayo Sí, Maracayo pero no era el alcalde él no era el alcalde y recuerden recuerden que la gente no conoce cómo funciona un ayuntamiento un ayuntamiento tiene dos órganos ¿verdad? el Consejo de Regidores y la Alcaldía y el alcalde es el ejecutivo entonces el alcalde es el que decide en qué va a presentarle a los regidores que se va a invertir el dinero o no los regidores deben aprobarlo que funcionan como un congreso pero es iniciativa del alcalde nunca es un secretario general Muy bien Domingo Contreras va a solucionar el problema de alcantarillado en la ciudad de Santo Domingo ¿Era jefe de finanzas? ¿No? Cuando gane ahora la alcaldía ¿Era jefe de finanzas? No, no él era secretario general Espérenlo Bueno yo pienso que igual que el charro hasta en los spots se está quemando el I have a dream tiene que ver con un tema de lucha civil en un contexto muy duro para la población negra en los Estados Unidos no es un contexto positivo de hecho yo me podría referir a aquella posición o aquellas pautas y spots publicitarios que se dieron en el final de la dictadura de Pinochet donde lo que apelaban era a un futuro hermoso armonioso como Chile la alegría ya viene vamos a salir de esta dictadura pero apostaban a un futuro floreciente hermoso y eso de yo tengo un sueño no creo tampoco que sea de lo más positivo la quinta pata Mario Herrera José Maracayo el charro bachatero Edwin Cruz recuerden suscribirse activar campanita comentar y darle a me gusta para seguir creciendo mi nombre es Rubi Morillo soy de aquí de La Vega y tengo 25 años yo soy estudiante de medicina yo llegué a la banca fui a jugar unos números y a saludarla y ella me dijo que le jugara un agarra 4 o sea me soñé algo con alguien jugué la fecha de nacimiento y yo pues lo jugué me saqué nada yo no me lo creía cuando ella me dijo me llamaron que se vendió el millón y fue mi banca que lo vendió ven a chica tu ticket porque fue la única que yo que lo vendió para mí nada nos abrazamos y no me lo podía creer bueno pues yo le he soltado a todo el mundo que juega porque es un regalo de Reyes bueno yo voy a usar mi premio para cosas de mi carrera que bastante cara que es y entre otras cosas yo me gané un millón gratis con Lote Don de Lote Don Huitra Don es una